Música Trato de recapitular, de alguna forma cuando yo introducía, trataba de introducir una visión general de lo que está pasando, igual me quedaría para el debate con los retos que planteaba al final, había unos cuantos, bueno, creo que a alguien se le haya quedado uno en la cabeza. Bueno, Manolo abrió con un despliegue de datos impresionante acerca de la insostenibilidad del actual metabolismo social del sistema agroalimentario y las implicaciones políticas que esto tiene y habría propuestas desde una visión agroecológica de los sistemas, bueno, para los sistemas agroalimentarios, para construir caminos, transiciones hacia la sostenibilidad. Arturo ha compartido con nosotros las visiones de la FAO, las problemáticas alimentarias en el mundo, yo me he quedado en un principio con eso sobre todo, ¿no? También en el, y esa transición que había del foco de las políticas alimentarias en, del hambre a los problemas de malnutrición y sobrenutrición y, bueno, problemas a nuestro Manolo también ponía datos muy centrados en el ámbito estatal. Y Juan Luis cerraba también con reflexiones acerca de las formas territoriales, si ahora me corregirás, Juan Luis, que podrían tener futuros posibles en los que cojamos o tratemos de reconstruir ese diálogo entre lo rural y lo urbano o lo agrario y otros usos del territorio. Bueno, a partir de aquí se han planteado un montón de temas y seguro que a alguien se le ha quedado algo que les decía comentar o preguntar también. Toma nota si queréis una primera tanda, ¿vale? Tengo tres, ¿alguna más? Tres. Bueno, yo quiero agradeceros la organización de la jornada porque me parece realmente muy atractivo. Hay un tema curioso a través de lo que acabas de enseñarnos. Me ha parecido muy atractivo. Yo diría que más que más también habría que hablar de los proteocologistas, y el museo de Clif como los primeros que plantean la prueba de la residencia obrera ligada a la explotación, digamos, a la explotación agrícola, que es muy interesante y que está, alguien que conocemos los dos, José Luis, que está ahora mismo trabajando sobre eso de manera muy interesante desde el punto de vista de la historia. Pero hay un problema curioso cuando has enseñado la siedlung, y el problema, este tamborito que plantea Mitzel, que se diga en Alemán, de los huertos ligados a la residencia obrera. Porque la discusión que se plantea en ese momento es la siguiente. Vamos a ver, los huertos están trabajando en la fábrica, y cuando vuelven a casa tienen que hacer una segunda jornada, casi como las mujeres tienen que hacer una segunda y una tercera jornada, ellos también tienen que hacer una segunda jornada para su autoconsumo. Con lo que eso significa que, digamos, la gente que les contrata puede retraer o bajar los salarios, puesto que supone que su nivel de subsistencia está cubierto en buena medida por el segundo trabajo. Cuidado, no es tan falso, yo acabo de ver una cosa que me gustaría bajar de razón a la crítica en este sentido. Y es el caso de las explotaciones de los ingenios azucaderos brasileños, donde a los esclavos, en el momento en que estaban muy ajustados los precios del azúcar, sugerían que los esclavos, básicamente negros, trabajasen su tránsito, y les pedían de que ellos termen para que cubresen su nivel de subsistencia. Eso es muy interesante, porque yo digo, perdón, ya acabo ya, con el tema de si tiene que ser así, porque realmente estamos pensando que la arquitectura en la que estamos pensando actualmente debe ser profesional. Es un tema que yo creo que ahí lo digo con lo que estabais diciendo vosotros. Yo no lo tengo, claro. Y solo un matrimonio, todo. El problema de la difusión de la residencia, de la manera de las últimas imágenes que estamos viendo, nos lleva a ese debate eterno de la ciudad compacta, la ciudad difusa con los problemas de movilidad que es lo que es. Muchas gracias. Sí, si queréis, hacemos una ronda de preguntas, y luego si queréis recogemos, y por yo creo que lo voy a hacer lo más ágil. Ah, bueno. Yo quería preguntarle a Manuel González, me gustaría que profundizar un poco por qué las actividades agraria en España no son rentables. Tenería que hablar un poco sobre ello. No existe. Bueno, me presento ya al reto de armas en Tenerife. Bueno, primero felicitarla, me ha parecido encantado, me ha encantado. Y, bueno, se me plantean muchas cosas, pero bueno, voy a ser breve y directo. Una que es más en la primera parte, la primera presentación en torno a la cuestión, sobre todo en esos tres ámbitos en los que hay que actuar, las prácticas individuales, las prácticas colectivas, y las del ámbito de las políticas públicas. En esta época en la que estamos afrontando en gran medida también una crisis de lo público, y una inseguridad respecto a las instituciones, y la fiabilidad de las instituciones, ¿hasta qué punto, en qué sentido es interesante, digamos, ese segundo nivel, ¿no?, de las prácticas colectivas, de las organizaciones sociales, comunitarias, transversales, como regeneradoras también, es algo que influye hacia una toma de conciencia activa, no solo ideológica, sino práctica, en el ámbito de la labor, también en el ámbito de definir y generar, digamos, lo que puede ser, podría ser lobby positivo, ¿no?, en el sentido de hacia la regeneración de las políticas públicas. Y en qué sentido los ámbitos, las organizaciones de productores, consumidores, etcétera, etcétera, si les ven también, bueno, potencial, pero también pueden ser sublimitas. Esa es una primera cuestión. Y hay una segunda que me suscitó, la intervención de, como así, que me pareció también muy interesante, en el sentido de que lo que estaba escuchando son reflexiones más basadas en la forma, y en la conceptualización de una idea, que es verdad, como se apunta también, a veces tiene el peligro, bueno, concebirse demasiado desde la utopía, lo ideal, pero que después en la práctica genera problemas de ocupación que terminan distorsionándose fácilmente. Pero quizás estamos ahora en un contexto interesante, en esa última parte en la que hablaba el periodo rural en el futuro, en el sentido de lo que es las posibilidades de la tercera revolución industrial, la descentralización energética y la capacidad de modelizar sistemas que sean muy sostenibles, concebidos globalmente, como una, en ese sentido, digamos, un potencial de la tecnología estar permitiendo a nosotros desde la construcción del flujo de energía y de material. Una pregunta más, cerramos esta ronda. ¿Hay algo? Yo te diría que Frank Lloyd Wright era un asilo lector de Croco. Y lo que pasa es que Frank Lloyd Wright es un idealista. Lo que has dicho tú, cuando él publica por segunda vez que él publica, primero, en los años 50, publica The Living City, críticos americanos, no precisamente un extremo de criatismo, le critican, usted no tiene en cuenta la sociedad real. Él cree incluso que eso va a ser algo espontáneo, su modelo. El espontáneo surge otra cosa. Y le dice que usted no tiene en cuenta la lucha de clases. Se lo dice claramente en las clases sociales. ¿Usted cómo concibe? Simplemente niveles de renta, ¿no? La casa pequeña, la casa grande, la casa pequeña. En ese sentido, lo que pasa es que él cree en ese modelo social, en ese modelo americano. Migue piensa en que el obrero, en su tiempo libre, puede hacer eso. No está intentando, aunque existe una rebeldía frente a ese modelo de cuestiones, clarísimamente, que sería el propio Henry Ford, que es el paternalismo industrial, de esa visión que ve este estilo de vida como algo complementario a lo que es su salario. Pero, por ejemplo, Migue cree que es posible, que es algo positivo. Incluso cree que esa autosuficiencia lo reivindica con un valor, con una independencia. Eso que llamamos a veces. O sea, lo reivindica desde este punto de vista. Otra cuestión es que sea viable o sea grande, ¿no? Pero al obrero le dota de más fuerza. Luego, esto puede... De hecho, Migue trabaja en las primeras... hace algunos proyectos en Israel, de lo que serían los pre-kibuts, ¿no? De unidades de los años 20, estoy hablando de los años 20, antes de todo el desastre de Estados Unidos. Estos compraban como ellos compraban tierras en Israel y tienen estructuras de socialismo propio. Lo único que decir que, por ejemplo, Howard es un realista. Sí tiene un modelo social y sí cree que está convencido de que es posible. Y por eso él se preocupa de llevar a sociedad jardín industrial. Precisamente, es más difícil llevar a sociedad jardín industrial que podríamos decir en el modelo. Lo que es difícil en el tiempo de Howard es localizar en la ciudad jardín industrial. Pero claro, esto no es fácil. El tema, por ejemplo, del distrito industrial de Andrea Brantzi trabaja en el distrito industrial de Lombardía, Bérito, Emilia Romagna. El distrito industrial que tiene crisis industrial ahora, sobre todo, Bérito de Emilia Romagna más que Lombardía, la economía de Lombardía va como una moto, pero ahora el distrito industrial veneziano y de Emilia Romagna tienen crisis. Curiosamente, el modelo agroindustrial ahora se apoya que está recuperando parte de lo agro frente al industrial. Hay muchas iniciativas de tipo agrario en estas estructuras difusas. A mí me ha sorprendido que no sabía que en Italia hay mucha agricultura en cuantidad. Decía, es de alguna de la industria en las explotaciones. Pero en el distrito este, esta deslocalización de la industria que es eso que llama la ciudad difusa, el distrito industrial, curiosamente, la crisis del medio está acelerando algunos procesos de reinversión frente a los años 70, 80, 90 han sido de crecimiento e industria y ahora es un poco la vuelta. Como pasa, por ejemplo, en el gobierno en un momento determinado de desindustrialización en el País Vasco donde surge una agricultura periódora muy singular, muy singular en un contexto de desindustrialización simplemente por dar un estrés. Bueno, prácticamente respecto al tema de la pérdida de rentabilidad de actividad agraria. Este es un proceso minario desde el tiempo que comienza prácticamente al comienzo del siglo XX pero que se intensifica sobre los años 60 y tiene que ver mucho con las políticas económicas desarrolladas por todos los gobiernos occidentales y incluso otros países también, pero sobre todo en España por los países desarrollados, más llamados desarrollados. y consiste en que para abaratar los salarios del campo y contener la revalorización necesaria del PC y todo ese tipo de cuestiones se hace una política de abaratamiento incluso jugando con el tema de la importación y la exportación etc. de regulación estricta del mercado ambiental. el resultado es que si uno traza una línea en precios reales es decir en recetas reales de los precios percibidos por los agricultores de 1900 hasta ahora de 1950 aunque han perdido o sea la tendencia ha sido sistemáticamente decreciendo y esta tendencia ha sido más pronunciada sobre todo después de la entrada de España en la Unión Europea donde las subvenciones en realidad lo que han significado ha sido una vía de abaratamiento de los precios reales del mercado una especie de subsidio a la grande empresa de la distribución esto es bueno bien consiguio lo que ha ocurrido es que los agricultores han respondido históricamente sobre todo aquellos que evidentemente tenían una rara explotación han respondido por dos vías especializándose en productos que tuviesen mejor salida y remodelación en el mercado e intensificando la producción para producir más por estar y compensar la caída de los precios el resultado ha sido una creciente dependencia de los insumos externos por parte de los agricultores insumos externos que evidentemente no solo porque tienen más valor añadido en su fabricación sino también porque dependen del petróleo han ido progresivamente encareciendo el resultado es que si uno analiza la cuenta de producción agraria en términos agregados las más comunidades la conclusión es evidente y un fenómeno además compartido racionalmente por todo el mundo la renta agraria desde una vez que tú tienes has vendido la producción y descuentan los gastos de fuera del sector que tienes que realizar pues ha ido decayendo de una manera espectacular por ejemplo por ejemplo ahora mismo a lo mejor dicho ha ido cayendo pero cayendo en términos reales pero si lo comparamos con las revalorizaciones que han obtenido otras rentas que tienen de otros sectores económicos la caída es un aumento por ejemplo ahora un agricultor medio percibe en nuestro país un 62% de la renta media que se percibe en la sociedad todo tipo de actividades de gobierno resultado de todo esto obviamente es que la actividad agraria no es rentable y eso ¿qué significa? significa que la gente tiene que buscar más tierra para llevar a un umbral de rentabilidad mínima de la explotación pero resulta que eso no es fácil porque las tierras tienen un precio que no tiene nada que ver con la rentabilidad es un bien que se intercambia y se pretende tener una pulmarina entonces ahora mismo el precio de la tierra es una barra de entrada muy muy contundente para esto el resultado final de todo esto es que ya cada vez quedan menos agricultores que se dediquen a tiempo completo a la agricultura no porque no quieran sino porque no pueden y están buscando actividades alternativas en los pueblos en las ciudades de tal manera que el part-time agriculture que es digamos un fenómeno que al principio se veía de una manera positiva hoy se ha convertido en un fenómeno es decir la agricultura a tiempo parcial se ha convertido en un fenómeno muy extendido y además absolutamente no deseado el resultado añadido de esto es que la edad media de los agricultores como señalaba la edad media de los agricultores en España es superior a las 55 años y es porque desde 55 años adelante ya no en la distribución de frecuencias estadísticas no hay otro tramo porque la edad media estaría muy arriba estaría probablemente porque no se sabe esto es un dato que el ministerio no da pero el dato estaría muy por encima de en términos estadísticos oficiales estaría seguramente en términos de 62 o 63 años y en términos reales una parte muy importante de la agricultura española está en mano lo dubilado sin embargo el consumidor final si cada vez paga precios más elevados claro pero esta es la cuestión lo que ocurre es que aún hubo dos fenómenos uno una centralización o monopolización de la distribución hay que ir cinco grandes operadores en España que controlan todo el mercado de los agricultores que son los precios que es la causa también de esa caída que hemos hablado antes pero no solamente eso porque ese digamos de la especulación y tal pero es que hay otra opción hemos mostrado ahí el sistema parlamentario compuesto por una cadena larguísima donde se van añadiendo procesos valores añadidos etcétera de tal manera que hoy por hoy según el propio Ministerio de Agricultura de un lado que ya no ha vuelto a dar y que yo en el probablemente sería el año 2000 o 2001 es que de cada cien recetas de entonces como no había entrado en el mundo el agricultor solo conseguía retener 19 el resto seguía de la producción quiere decir que hoy por hoy el agricultor es un asalariado a bajo precio de la industria agroalimentaria y de la gran disfunción esa es la otra la gran disfunción en la industria agroalimentaria controlada por grandes corporaciones multinacionales lo que han hecho ha sido que han externalizado los costos ambientales sociales que implica la fabricación de la fabricación o la que cultiva en este caso la producción de alimentos y esa es la cuestión y luego respecto al tema de los movimientos sociales me parece muy importante esta cuestión no he tenido tiempo de pero para mi hay una cuestión muy clara las políticas públicas son absolutamente imprescindibles lo que hay que buscar es que sean coproducidas por los movimientos sociales de hecho ahora que está tan de moda la producción que por cierto es algo inherente al propio sistema en el que estamos evidentemente lo que pasa es que de vez cuando pillan a la la producción y parece que hay malos las propias regulaciones de mercado como están planteadas el régimen el sistema el marco institucional es que fomentan si las políticas públicas fuesen coproducidas que quiere decir que fuesen demandadas controladas y revisadas y evaluadas por los ciudadanos no había confusión de hecho digo porque viene a cuenta pero en cualquier caso yo creo que la única manera de conseguir esto es justamente en una vinculación directa y clarísima entre los movimientos sociales y las instituciones públicas las instituciones públicas no tienen la culpa de la corrupción y de que estos políticos que hay aquí sean inútiles eso no tiene la culpa la tenemos nosotros los votados yo pues la otra de la energía no me entere porque la región no sé si era para mí o lo que bueno yo era un poco para quien quisiera pero se me refería más bien a un poco también la reflexión a raíz de lo que planteaba el último en el sentido de que claro mucho de lo que se estaba planteando estaba en términos más bien de aspectos del diseño de la forma de llevar una idea intentar desarrollarla de forma más o menos utópica pero puede ser que no algunas de esas intervenciones y quizá también sería interesante plantearse aquellas que están sobre todo sentadas en la rehabilitación de espacios que se han degrado en el caso de Freud que se ha apuntado pero la pregunta o digamos en la perspectiva respecto a esa última cuestión de que el medio rural es el futuro pero en cierto modo con el cuidado de seguir idealizando formas de ocupación que se quedan más en lo formal que en lo funcional es hasta qué punto del diseño podía estar ahora basado más bien en aspectos que tenían que ver con el potencial de la descentralización energética y de otras posibilidades que en la época en los periodos en los que se basaba la energía fundamentalmente en el petróleo no era efectivo este es un tema clave y es que afecta principalmente la discusión que estábamos y yo por lo menos iba a iniciar porque a mí me parece habiendo el compañero hablando de este tipo de proyectos que yo considero utópicos buena parte de ellos porque tienen una carencia fundamental y es que no tienen una base física tienen que tener una base física me refiero a termodinámica me refiero a la energía de dónde la sacamos incluso de esa perspectiva hay una cuestión fundamental que se ha puesto desde hace algunos años como propuesta metodológica que se ha puesto sobre la mesa y que es como aquel anuncio del Mr. Proctor ese que decía que pasaban el algodón a ver si estaba sucio o limpio pues eso es lo mismo las metodologías metabólicas o biofísicas muestran si ese tipo de proyectos son reales o son reales claro que lo que se llama el food stream es decir hay usted las ciudades que Interland tienen que tener para funcionar digamos de una manera sostenible con un abastecimiento que sea no ya que sea capaz de hacer asegurado sino de que además el propio abastecimiento en sí sea posible que se mantenga y esto plantea un debate muy importante sobre el tamaño de la ciudad y lo que antes planteaba si la ciudad dispersa va a ser donde se entraba pero yo hay más que entrar en mí yo no tengo opinión porque no soy especialista pero yo creo que sí que hay un elemento fundamental y es que a la hora de diseñar este tipo de proyectos hay que hacer las cuentas porque si no se hacen las cuentas nosotros hemos puesto en marcha una una metodología que se llama el coste territorial de la sustentabilidad agra es decir nosotros lo que estamos es somos capaces de calcular qué cantidad de hectáreas de tierra de acuerdo con determinadas condiciones de afroclimática son necesarias para sostener una determinada tierra y eso se requiere por el caso de Madrid que hicimos una primera aproximación casi 20 millones de hectáreas ¿sabes qué son? claro nosotros podríamos reducir y ahorrar bastante de esas con un manejo más eficiente pero cuidado cuidado porque se ha generado siempre la idea de que la agricultura urbana produce vegetales esa agricultura en un piso y tal y tal y tal ¿qué aporte calor tiene eso? ¿cuál es el coste energético de mantener todo eso? ¿dónde viene la tierra? ¿cómo se mantiene? es que un agroecosistema no es una maceja un agroecosistema es un servidor que evoluciona y que es manejado digamos o evoluciona con la persona que lo maneja y si eso tiene unos requerimientos mientras que no inventemos un sistema para sustituir la fotosíntesis el coste territorial está determinado y consecuentemente hay que echar la cuenta de si este tipo de proyectos son diablos o estamos engañando a la gente ¿no? estamos vendiéndole como esto de los camiones conductantes de la agricultura que se hace sobre los techos y este tipo de proyectos son engaños estamos de nuevo vendiendo un paquete tecnológico para que nos lo compren es que este es el problema es que ante la inviabilidad del modelo no hay nada más que dos caminos o somos capaces de intensificar los propios agroecosistemas ayudándonos o sirviendo los procesos ecológicos que están envueltos dentro del agroecosistema o importando grandes cantidades de insumos que otros producen y que se benefician de ellos esa está la gran discusión entonces toda esta historia de la smart agriculture en fin todo esto de la agricultura inteligente la lucha contra el cambio climático todo ese tipo de cuestiones son nada más que ahora la agricultura con drones o sea que ya es una cosa alucinante todo esto es ¿cómo yo te puedo vender seguir vendiéndote insumos? claro porque si no no es tan negocio desgraciadamente para ello la agroecología es un método de manejo que implica trabajar con la naturaleza y no con los insumos y entonces se les acaban negocios y esto es todo lo que viene ahora mismo esto esto era un flash entiendes yo por ejemplo te diría las primeras imágenes que el receiver está equivocado punto no vamos a decir nada más es modelo pero por ejemplo Howard en los términos de su tiempo estamos hablando del siglo XIX si piensa en un modelo general por ejemplo piensa en el tamaño de la ciudad es importantísimo el tamaño de la ciudad la ciudad central piensa en el transporte como un factor fundamental o sea de hecho George Bernard Shaw que era Fabiano o sea socialista utópico y amigo de amigo como era Shaw que diría ser un peligroso a mí decía my simple Tom Hero decía era mi héroe simplón ¿no? ¿por qué le llamaba héroe simplón a Howard? porque era demasiado realista estaba preocupada por cosas de verdad todo esto de Sence y esto son 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 tonterías son imágenes es lo que son tonterías pero claro por ejemplo Andrea Bransi es un tío unilisto cuando piensa estos proyectos tanto su territorio lo desplaza al territorio de Flandes que también es una especie de rubano por decirlo de alguna manera parecido piensa en términos de regeneración no piensa tantos en términos de solución ideal es decir de cuál es la ciudad ideal en el pente sino qué estrategias podemos hacer para transformar esto en un sentido constructivo no piensa de una manera en energía es más difícil otra cuestión es que él es un simple diseñador está como explico son personas dedicadas a la forma esto no se puede hacer si no es desde una oficina interdisciplinar por supuesto pero el tema de las energías alternativas es un tema que les preocupa pero sobre todo quien lo piensa en términos de transformar un paisaje que está siendo abandonado no sé si me explico eso es lo que y la agricultura tiene un papel en esa transformación eso es positivo luego otras cuestiones son Curocaba por ejemplo se llaman metabólicos pero tenían un conocimiento eran los años 60 ellos al final aspiran un modelo tecnológico pero por ejemplo les consciente de que el territorio no puede destruirse o sea un territorio frágil ante los terremotos necesita un tipo de construcción diferente no sé si me explico hay aspectos que si piensan con claridad otra cuestión es que hay dos aspectos que se les escapan el tema de la energía entonces no estaba planteado como está planteado pero yo creo que esto tema que hay mucho de la ¿cómo le llaman esta agricultura vertical? ¿cómo le llaman ahora? hay muchos muchos esto es efectivamente esto es como cuando sales en un vuelo sales desde esquivo y veis los campos estos de cultivo de consumo energético de invernaderos debe ser el mayor consumo son los invernaderos estos del entorno de Amsterdam desde el punto de vista del coste con el análisis que haces tú es absolutamente insostenible hay una intervención hay más también si tres yo os voy a proponer a mi me ha parecido muy interesante una propuesta que planteaba el compañero para debatir como estamos hablando de alguna forma de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en sociedades muy urbanizadas y esta relación entre el campo y la ciudad está planteando muchos problemas que hemos estado viendo y de alguna forma se dibujan como dos opciones vuelta a producir a mi se me está ocurriendo sobre lo que estamos hablando intentar producir en las ciudades o intentar hacer sostenibles entre social económico y especialmente ecológico pero también social y económico las explotaciones profesionales que hoy son absolutamente insostenibles ni ecológica ni económica ni socialmente yo creo que es una decisión difícil pero yo no sé si recoge parte del debate porque me interesa traer esto al presente y seguir avanzando hacia lo que vamos a hablar mañana también ¿no? ¿qué hacemos en el presente y qué base territorial queremos para esta reconstrucción de alguna forma? teníamos ahí María yo puse que iba a entrar en ese tema que me preocupa vamos yo voy a hablar de un marido en la actual arquitectura de Madrid me encuentras con los alumnos que ya han comentado con estas imágenes muy cortes de mudantes de vídeos de la casa de mi calle estos despliegos de la mudada en medio campo los que no han sido la vida de la vida casi y casi y en los humanos y cuando ahora se te digan todos los alumnos que quieren hacer la cultura humana como si las ciudades fueran como si pudieran ser suficientes como un tratamiento es que completamente cualquier lógica ecosistémica entonces no resiste la luna crítica y sin embargo está calando en el colectivo de una manera muy educante para la luna que es de hecho me interesa ver este debate desde tu vista de la ecología es que estos modernos terminados modernos rompen cualquier lógica ecosistémica los principios básicos de la ecología la demanda que hacemos de reconectar la luna a campo cuidar no ahora entonces tendríamos que tener un poco de cuidado especialmente los protectores los urbanistas los pasajistas que somos los que estamos encantando porque claro es cierto es que aunque somos un poquito pero no estamos ayudando en nada a avanzar hacia modelos de alimentación no sostenible ni a generar realmente esos títulos de la campo de relaciones de solidaridad que no tendré el valor de funcionamiento que no es que un día en su casa y un jardín al lado pues aquí está basado en los que han derivado los huertos de ocio de así muy bien de tal manera que si lo tienen para ocio no vamos a producir los alimentos ahí que tienen su función de producir los huertos rurales puntales reconexión pero deberíamos tener una crítica un poco profunda hacia estos planteamientos bueno vamos a continuar con la energía maria hace poco aquí nos notó que habían maturado cuánta energía queda falta para hospitalar o en marzo hospitales y creo que necesitaban tres centrales populares para la energía pues necesariamente yo voy a meter un segundo de la historia porque no puedo utilizarlo pero muy importante es que ir a todo esto del periodo de entreterras tiene que ver con que había una necesidad interiosa acababan de salir la primera de la mundial y las ciudades no se podían abastecer entonces se había por ese título de tratamiento alimentario que se estaba jugando en terrenos para y los arquitectos que intentaron ordenar esos exuos que estaban presentes en la sociedad de haber pasado año y que va a haber tenido una comunidad de proximidad más allá del huerto cultivado de la vivienda pues se planteaban los huertos comunidades y se no le dan en eso pero si como actividad produtiva no vida se veía como había pasado en el desafío y eso me lleva al tema de lo local y del metabolismo de la proximidad porque desde una perspectiva no es solo cuestión de metabolismo hay cuestiones sociales cuestiones estructurales y revolución etcétera pero pensando simplemente en la energía a mí me da impresión de que en el debate internacional la proximidad a ver el cambio climático por ejemplo no se tiene muy en cuenta se dice bueno el transporte va a haber una evolución técnica se va a estar en el transporte hay que actuar más en todos los puntos de la cadena y desde el mundo de vista del comercio también es complicado introducir esa perspectiva de lo local y las políticas de lo de comercio a las sustentaciones entonces hablando de políticas alimentarias en tanto de crisis en tanto local y hablar de sustentabilidad pero no habla de producción ecológica como tal no lo sé qué visión tiene vosotros a qué se está dando más importancia y qué realmente lo más importante que sea ecológico que sea local que sea ecológico que haya una verdadera revolución que iniciar de tristos en el entorno medio bueno yo también abriría me parece que está abierto el debate o sea que no solo yo creo que es necesario que hay un ping pong entre la mesa y fuera sino abriría todo esto yo tenía pero sobre todo te quería preguntar a Manuel lo que tú has lanzado sobre todo es la insostenibilidad de la industria agroalimentaria como se produce ahora la agroecología también de cadena de ciclo corto todo relacionado está claro que o sea tú quieres evidenciar que es por donde tienen que ir las cosas quería preguntar en qué medida la industria agroalimentaria se opone o ejerce de forma clara su imposición para que eso no se produzca o sea como bueno pues eso puede sumir si la industria agroalimentaria y la gran distribución son dos que van de la mano habitualmente en esta agroalimentaria por cierto tienen digamos alianzas también importantes con las empresas de consumo así que es toda una especie de conglo de alto y efectivamente yo utilizo yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir al Parlamento Europeo en Bruselas si vais a entrar al Parlamento Europeo encontrará un montón de gente con sus carteras y oficinas que son los novistas yo creo que eso solo existía en Estados Unidos donde bueno en Estados Unidos me espera cualquier cosa pero es que también desde hace tiempo el Parlamento Europeo alberga y yo ya no quiero hablar ni siquiera de la comisión pero eso el Parlamento Europeo alberga es una cantidad de gente que se dedica justamente a los y aquí lo que yo he hablado antes de las puertas regulatorias que tienen el mismo acusión es decir aquí hay una forma digamos una estructura bien organizada de asociaciones que estamos puestos por dos o tres personas pero que representan grandes empresas cuya función básica y fundamental es generar perdón un marco regulatorio un automativo que haga muy difícil la entrada de competencias sobre todo de los pequeños ¿por qué? porque la producción ecológica por ejemplo es de pequeño porque la producción artesanal es de pequeño es decir todo lo que no cumple la regla donde ellos tienen evidentemente economía de escala y esto se puede ver decía antes creo que no sé si he hecho alusión a la legislación que hay en España referente a las normas sanitarias por ejemplo para montar una pequeña sala de despiece que sería lo lógico para que un pequeño ganadero pueda desarrollar su explotación se requiere tal tamaño de inversión que lo hace inviado y como esto ocurre en todas las cosas o sea por ejemplo si tú quieres hacer una planta de compostable el compostaje para cerrar los ciclos reponer la fertilidad perdida para tener un planteamiento agrocológico en el manejo de tu finca y tienes que hacer una inversión para digamos satisfacer los estándares ambientales que se han puesto que son muy garantistas para algunas cosas y luego laxos para absolutamente para otras que la única explicación que tienen es que las empresas de insumos más concretamente de fertilizantes químicos se niegan sistemáticamente que cambien la legislación que por ejemplo para permitir que los nodos de depuradora se puedan utilizar como fertilizante alegando que tienen un contenido de materia de metal que sale en un pesado muy alto bueno pues quitan no si hay tecnologías para hacerlo no se prohíbe que eso se desaparece digamos toda esa cantidad de materia orgánica se pierde pero por qué porque claro si esa materia orgánica se utilizara evidentemente en una fertilizante química se hundían entonces sí que hay una actitud de competencia de lo mismo muy fuerte y ahí hay una colusión con los intereses de los partidos políticos mayoritarios que digo además abiertamente porque son los que están continuamente generando este tipo de legislaciones porque llevamos desde que ganó el partido socialista en 1982 con una alternancia entre los dos partidos mayoritarios y la legislación ha sido igual siendo uno u otro sea Zapatero sea Nártir ha sido la misma desde el punto de vista de la ordenación de la forma digamos de funcionar en el mercado y otro ejemplo con esto hace tres años yo creo que fue que hubo el debate la Unión Europea aceptó que había una relación directa por ejemplo con el síndrome de colapso de las colmenas de abejas la Unión Europea aceptó también una relación directa entre el colapso de las colmenas y una familia de ticosanitarios los neonicotinoides en concreto tres materias activas las tres productos importantes de Bayer entonces hubo una votación en el Consejo Europeo a ver si se prohibían los tres neonicotinoides mientras que en Alemania esos tres productos están prohibidos Alemania se abstuvo en la votación y en la votación no se pudieron prohibir los neonicotinoides porque otros países como España que tienen una producción fuerte de miel la agricultura pero yo creo ahí se ha jugado importante con su país no lo quieren yo estoy de acuerdo con lo que has hecho a la ley totalmente yo creo que he planteado estas semanas es crítica pero están presentes yo estoy de acuerdo con lo que digo están muy presentes y es difícil educar sobre eso todos los proyectos son de su tiempo tienen una coyuntura pero el proyecto que hay en torno a Francia sobre todo Francia más que Berlín Francia es un proyecto que si lo analizamos en términos objetivos en su tiempo es muy ilusionante lo que ocurrió aquí no ocurrió en nuestros lugares no ocurrió en nuestros lugares había un proyecto de por ejemplo el parque en el fondo el concepto de parque hay una herencia burlesa en el concepto de parque como llega a la ciudad y la visión del parque que tienen algunos arquitectos en relación es hacer algo más comunitario como tú dices vincularlo al trabajo colectivo vincularlo o sea dar una visión diferente al parque y eso ocurre en un momento determinado en un lugar determinado yo creo que cada momento se puede analizar por ejemplo se puede despreciar el metabolismo japonés por lo que significa ahora pero yo creo que fue en un momento determinado tenía un valor como puede ser el situacionismo o el superestudio unos valores que hoy en día son necesarios si se quieren los estén reclamando nosotros de movilidad de capacidad de verla de una manera diferente pensar de una manera diferente eso es la experiencia que has dicho tú yo diría no sé no soy experto pero serían las dos cosas o sea tanto uno como otro no puede ser solo pero creo que es muy importante en los arquitectos pensar en soluciones reales soluciones al final mira yo cuando hice las directrices y me peleé con las directrices de Bailoiz lo más difícil que tuve fue producir espacios perdón proteger espacios eso no quería nadie y se hizo se hizo reduciendo recortando algunos me proponían en el ambiente de Bailoiz hacer una normativa tal que proteger significa en el fondo no proteger no sé si me explico hacer la normativa yo dije prefiero mover la raya prefiero que quede menos espacio protegido pero que quede de manera protegida entonces lo vinculamos a raíces históricos presencia de agua acepios otros valores porque lo agrícola solo si no se vinculaba a lo paisajístico no tenía sentido de protección no sé estamos hablando de los años 90 entonces claro que hay un problema inculturable en ese mundo pero yo creo también que los arquitectos nuestra cuestión es plantear también soluciones y ver lo positivo de algunas soluciones yo creo que por ejemplo por mucho Frank L. Wright o Benítez Howard son personas de las que o sea tiempos de las que todavía o Frankfurt se pueden aprender cosas o que o yo hubiera en el movimiento urbanístico yo pudiera por ejemplo Andrea Branzi que es es muy inteligente pero es más que es comprende que viene el territorio en el que vive no sé si me explico entonces dice cosas inteligentes ahora bien no da una solución la agricultura es una cosa circunstancial de hecho es la Expo en Milán y entonces son los que diez análogos me explico está en la moda por decirlo en la moda porque hay muchas cosas de moda claro yo te daría una pregunta antes porque hay algo hay algo malo pero que hay una cuestión que es un poco desolador el valor de la agricultura aquí por ejemplo aquí por ejemplo esa alianza que hay entre la distribución y el sector agroalimentario y los aquí hay un par de grupos Mercadona Siro por ejemplo que en esta región tienen una alianza que está por ejemplo extraordinaria con un crecimiento claro pero yo no o sea si tú tuvieras que enfatizar perdoname que estoy haciendo un camino de salida más allá de comprender con el tabólico etcétera etcétera que eso primero también esto sería que eso sería correcto Si lo hemos propuesto sistema de la humanidad de la humanidad Si también nos empezamos ¿Cómo empezamos? Mira una forma muy fácil que además me parece muy interesante porque yo vinculo con la pregunta que me he planteado porque yo creo que es una cuestión la madre del programa pero claro sistemas voluntarios locales que sean capaces de proporcionar el 100% de comida saludable y además de ámbito local en una ciudad como Valladolid o Madrid estamos todavía mejor en conseguir eso que hay que empezar por el municipio Yo planteo ahí lo que pasa es que no tenía tiempo de explicar eso yo habitualmente solo traería como otra hora de explicar la presentación pero lo que venía a decir lo que quería decir es que el primer paso sería poner en contacto a todo ese conjunto muy muy importante de experiencia de producción y consumo que hay por toda España y que hace poco con esta señora hicimos una reunión en la Palo de la Vida para intentar animar esto que voy a contar en el caso del área metropolitana de Sevilla nos contamos que había operadores que no se conocían había experiencias que no sabían que existían una de la otra y empezaba bueno allí incluso salimos contentos de esa reunión porque se intercambiaron el teléfono y tal pero había gente que producía cosas que el otro demandaba otros que decían ah pero si aquí el producto ¿cómo? el problema es el suministro demanda eso y se sabe ahora que sale eso el problema es vamos a hacerlo o no pidiendo a la administración porque con esta administración desgraciadamente la tenemos cruda por esto que hablábamos antes vamos a intentar nosotros gustar la propia sinergia que tenemos dentro de los mercados por ejemplo que en Sevilla donde yo vengo hay ya tres mercados funcionando que tenían serios problemas de abastecimiento hay gente grupos cooperativas que están funcionando ya y no saben dónde colocar el producto experiencias interesantes que digamos de consumo en asociaciones ¿no? en fin todo eso ponerlo de acuerdo y una cosa tan simple como por ejemplo puede ser un centro de copio y de logística porque claro los canales cortos también requieren logística y planificarlo porque hay algo que siempre hemos comentado que es terrorífico que es el signo de la furgoneta que hacemos nosotros el signo de la furgoneta es el individuo que es productor ecológico y que se ve obligado a vender pues llevando dos cajas de tomate a uno otras dos cajas de tomate al otro luego cuando hacen las cuentas del coste energético y económico de la furgoneta pues es terrorífico eso no es eficiente pero no es eficiente no porque el canal corto en sí no se reúne sino porque está mal organizado este es otro subproducto de un marco institucional oficial es precisamente por ahí donde estamos y las ciudades ahora mismo en tanto que demanda es el mucho más fácil digamos para organizar todo esto para darle consistencia y cercanía al proceso entonces justamente esto de la agroecología de las ciudades es un elemento esencial desde el punto de vista de la estrategia yo vengo del campo de la agroecología donde empezamos los años 80 si fuimos los primeros empezamos con esta historia y nosotros no salíamos de la finca nuestra idea era la finca manejar la finca producir el alimento sano y lo que pasaba después ya nosotros no superábamos hemos ido progresivamente cambiando nuestra orientación en 2005 salió un artículo firmado por muchos agroecólogos que reivindicaban el cambio del enfoque de ONFAM al enfoque de sistema global y ahora al menos este hombre y yo estamos reivindicando dos pasos más que es que debe haber una alianza creo que lo dije al principio una alianza entre los consumidores y los productores los productores por su propio peso político lo llevan grato o sea o somos nosotros desde las ideas de la demanda politizando el consumo capaces de hacer esto o esto se nos muere se nos muere y evidentemente con jardines colgantes y agricultura en lo alto de los tejados no vamos a hacer por siempre hablando de eso la locura no puede ser mayor porque una ciudad tiene un espacio una superficie el gran dilema que tenemos en la humanidad ahora mismo es que existen las tecnodinámicas ¿qué vamos a hacer? eso no se puede evitar la ley termina la termina dice que tenemos que sacar la energía de algún sitio evidentemente que sea imitada y por una vez para la humana la única fuente es el sol consecuentemente la captación de energía solar solo se puede hacer con medios biológicos mediante la fotosíntesis o bien en un panel solar pero claro el panel solar significa espacio también espacio superficie si tú en vez de poner en un tejado paneles solares para hacer sostenible lo insostenible que es la ciudad te dedicas a poner jardines que además lo que demandan es más energía no es locura o sea estamos compitiendo por el propio espacio que hay en la ciudad entonces esto ya o sea no es que solamente sea algo absolutamente de locura esto de la agricultura de la ciudad sino que es que además es pernicioso como tú bien decías es pernicioso solo porque está generando gastos que no todo el mundo puede hacerse porque además esto seguro que le acaba siendo el divertimento de las clases de clientes como siempre de los barrios y de las ciudades como siempre los sububios no va a haber nada de eso y luego claro porque lo que está ocurriendo es que están compitiendo por el espacio con otros usos alternativos que serían más sostenibles como es la cazación de la tierra en ese sentido yo es una razón en que tenemos como varias bueno yo creo que un par de siglos por lo menos de desconexión de las relaciones termodinámicas o de tener eso en cuenta a la hora de a la hora de estar produciendo esperanza no sé si la la Junta de París las cuestiones climáticas estamos tirando de un depósito de petróleo que se ha acumulado durante millones de años y eso nos está permitiendo no tener igualdad termodinámica en un periodo corto pero eso en el medio a lo largo plazo no es sostenible puede ser sostenible durante los años o sea sostenible en unos criterios de una generación pero no en unos criterios globales entonces van a ser cosas que vamos a tener que tener más en cuenta en los análisis a partir de ahora yo un poco las preguntas un poco lo que comentabas sobre la dicotomía campo-ciudad es así producir el nacido en el campo o yo estoy un poco en línea con con Manolo creo que hay que coger en los dos ámbitos o sea teniendo en cuenta que el tipo de análisis que lo urbano produciendo ahí si termodinámica está muy alejado de la sostenibilidad pues tendrá que tener los fines que tenga o sea tendrá que tener unos fines más educativos tendrá que tener unos fines más de vínculo con la producción de conocimiento de sensibilización de algunas cosas que igual sí que son sostenibles pero no intentando maximizarlo a extremos absurdos pero creo que como estamos tan lejos en ese ámbito y que además en las ciudades que vamos a introducir o sea los parques que todos recorrativamos la vinculación con el producto productivo se ha reducido casi a la mínima expresión pues hay mucho camino por recorrer de hecho bueno ha habido políticas muy claras ya lo comentabas con un énfasis muy grande en la seguridad alimentaria vista como carencia de riesgo alimentario que bueno se ha podido ser utilizada por determinados sectores para fortalecer unos determinados posicionamientos y dificultar el avance con la sostenibilidad de otros pero son políticas modificables o sea las políticas francesas no son las españolas en ese sentido o sea la flexibilidad que hay para que se puedan producir quesos en Francia con unas condiciones a pequeño tamaño pero el tamaño intermedio no son las mismas entonces la capacidad legislativa tiene mucho que avanzar y se facilita un modelo en función de la eficiencia que se genere entonces yo creo que hay tres en la sesión al pasado eso no lo puede hacer nadie no lo puede o sea encima esta pues aquí es un grupo porque fue la condición que hizo Francia para entrar en la materia entonces bueno en esa línea pero bueno que a nivel europeo se pueden modificar las cosas pero no yo creo que hay que hay tres palabras un poco no una extra estamos en un momento ¿qué hacer? pues estamos en un momento de transición entonces hay que hacer muchas cosas y hay que hacer en distintos frentes creo que la lógica de A o B o A o B o C cuando comentabas que es circuitos cortos que es y tal hay que muchos además de las cuestiones o avanzan todas de una manera más o menos simultánea si no es difícil alcanzar una sostenibilidad ¿no? entonces yo creo que cada uno desde el espacio en el que se encuentre y desde el espacio donde es capaz de empujar más una u otra pues animar a empujarla y preocuparse menos igual de parar a otra que a menos igual se desconoce ¿no? otra cuestión es la planificación yo creo que que es un ámbito en el que posiblemente no se ha trabajado o se ha dejado una desplanificación en algunas cosas y para algunos análisis globales de sostenibilidad hay que planificar hay que analizar hay que ver las cuestiones temodinámicas energéticas las necesidades reales cuáles son las problemáticas ¿no? a mí esto es una cosa un poquito personal no es un ámbito de planificación pero la estamos ahora en una sociedad en la que todo la palabra innovación es como una palabra mágica y a mí personalmente me parece que la palabra no lo hacía ¿no? porque es innovación ¿para qué? cuando me acompañas la palabra innovación de algo o sea yo tengo un problema y quiero solucionarlo pues tengo un problema y quiero solucionarlo e intento solucionar tal problema con cosas antiguas con cosas modernas con cosas que tendré que pensar y generar pero construir innovación por construir innovación considerando que eso va a ser lo que va a solucionar los problemas sin haber diagnosticado el problema pues realmente es una falacia ¿no? y es crear que el positivismo el posibilismo de algo nuevo es lo que genera una solución cuando como podemos igual ver con lo que hemos inventado en todos los jardines verticales pues igual soluciona algunas cosas y puede facilitar o sea puede servir para algunas cosas pero no para otras entonces sí creo que esas cosas es importante tenerlas en cuenta y creo que el pacto de Milano por ejemplo abre espacios a líneas de trabajo bastante amplias y que algunas tocan cuestiones legislativas y que ese sí sería muy bonito hacia el punto ¿no? transición planificación y cuestión legislativa y cuestión política hay muchos de estos problemas que son problemas políticos el hambre la presencia y muchos de estos temas son problemas que tienen un carácter político importante y que tienen soluciones en el ámbito político un ámbito político que tiene muchas dimensiones desde las institucionales desde lo local a lo global como a nuestra participación político-activa vía consumo y vía otro tipo de actuaciones por ejemplo las ciudades tienen en España por ejemplo la gestión de los mercados mayoristas que eso es algo que no se da en otros países ¿no? el control de los mercados mayoristas en España en el municipio los ayuntamientos tienen el 51% de Mercadil no sé cómo se llama Mercadil 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 hay una capacidad hay una capacidad es una gestión pública y hay mucho que se puede hacer desde ahí se puede generar por ejemplo en Valencia ahí está la tira de Contal que es un espacio en el que los productores pueden tener acceso a una venta directa o se puede generar como en Barcelona creo que se acaba de inaugurar esta semana un espacio de venta de agricultura ecológica dentro de Mercadil Mercadil y son decisiones políticas que pueden ir abriendo espacios a facilitar tipos de consumo y por eso es importante que desde las ciudades haya un compromiso por ello y se avance todo eso si no hay palabras hay dos palabras si queréis si cerramos es tarde y os pediría de hecho brevedad vamos ya mucho rato vamos a ver estando de acuerdo con lo que ha dicho Manuel es difícil digamos relativo hay un aspecto en el tema de no tanto los alimentos que a mí me da un poco de la luz pero sí en el problema en la durabilidad la ciudad incluso de las cubiertas verdes que me parece que tienen interés y tienen interés básicamente desde el punto de vista del aislamiento en el problema de la modificación de la isla de calor que producen las ciudades y yo creo que y de la recuperación del agua por ejemplo que se recoge en cubiertas y que no no se es en el problema y yo creo que hay un interés que hay un interés parcial tanto como como producción aunque no no mucho es aparte la gente de la zona de Salvador de Venezuela y es que toda la gente lo estaba planteando más en este sentido que es lo que tiene del aislamiento y de la aproximación que se producir y intentar calmar su habitación por lo más de la historia de la vida yo con eso de la decisión que con que hablaba del caso bueno hace unos años no se va a ser ahora pero sé que en nada los productores o los agricultores asociados participaban en la elaboración de la política pública no se si seguirán siendo así o no se si seguirán siendo así o no se si seguirán en el animal luego en relación a la época que estaba pidiendo que no se como se llama pero hablábamos de transición bueno pues en cuanto a la gente continita yo siento como que está con el corazón porque todavía no vamos a tener energía para que sigan funcionando ya no para crecer no sino para que sigan flexionando todo esto que hemos esperado y entonces a mí se me viene a la cabeza de cómo hacer vivir estamos en un corazo y entonces tú me vas a apagar el paramento de tierra que se está produciendo que el resultado se lo debe de que se nos acaba la tierra que la funcionamos para producir alimentos y eso hay gente que lo sea en el ambiente y por eso están comprando tierra ¿cómo crea ese ambiente en el caso el aceler autónomo lo que sucede de guerra sin ponerlo en un ambiente como depresivo o sobre negativo o como hay gente de evasión de 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 todo esto y de y en ese sentido con lo que comentaba la compañera de las imágenes con las que yo no subo alumno es que todavía sigue siendo la imagen de la universidad es que en general a profesores y profesoras que lleven con esta visión de vamos a hacer las cuentas no son tantos y la economía y la economía completamente liberal y yo junto en la universidad tuve que sugerir una charla que me diera la dirección energética es un programa de la universidad ni siquiera contemplaba esto creo que es de la sociedad en la que vivimos pero veo el programa político de la gente y de la gente que se presenta y no habla de ni siquiera obvia completamente esta historia cómo esta reflexión no se es el valor de aquí sino que sea como dos por y salir del consumo en el que vivimos y en ese sentido bueno comentaba la compañera de como si algo biológica o local o de proximidad o de nada bueno a mi me gustó mucho que tú comentaste que esto en sumo la gente no lo hizo porque quiso no si lo hizo porque en en un eso que ya no trago a vivir pues intentan como buscar herramientas para salir de eso en el mercado que se establece entonces yo creo que conforme los agricultores y los agricultores tengan esa posibilidad de ir viviendo de su trabajo que yo mismo el tener más insumo le supone un mayor costo y le supone una destrucción de la base material que le permite trabajar y yo creo que ya somos conscientes de eso que nosotros muchas gracias no sé si desde la mesa quería dar una última palabra una cuestión respecto al colapso bueno lo de Canadá con el Z se acabó sigue definiendo la política pero le tengo la opinión bueno con respecto al colapso yo soy historiador ambiental de profesión y consecuentemente conozco esto de los colapsos es uno de los pilares fundamentales de la asignatura que yo doy porque efectivamente hay nuevas civilizaciones que han colapsado por motivos ambientales o sea por motivos ambientales no por motivos materiales o propios físicos por falta de provisiones de energía del imperio romano los mayos los botanes cada uno con motivos distintos lo que quiero decir es que todos pensamos el colapso ya vendré eso la tontería ya se inventará algo no el colapso hay dos sociedades que han colapsado lo que es radicalmente nuevo es que la dimensión global que tenemos ahora mismo en el tipo de civilización en la que estamos hace que el colapso sea robusta y que digamos que las repercusiones sobre el colapso sean inusitadas cuando hablamos de colapso no quiere decir que mañana estemos en el modelo de Troyes es decir esa imagen que es de Troyes porque era una reconversión de la industria de todo el disco y tal pero el colapso va a venir va a venir en el sentido de que progresivamente eso es inevitable hay no más que dos caminos uno seguir como estamos y cerrar los ojos y otro es tomar decisiones y cambiar el problema es que esas decisiones se tendrán que tomar lo que pasa es que si se toman demasiado tarde habrá daños sociales de bastante conciencia hay un treidón entre la entropía material y la social es decir hay entropía social claro si la entropía digamos material disminuye hay entropía social es decir si no hay más recursos habrá problemas si no se toman decisiones de una manera ordenada y este yo creo que es el gran problema el gran tema ahora mismo es que tenemos un diseño institucional que impide tomar decisiones la prueba es las conversaciones de París para el control del prima y ahora resulta que llega el señor que gana las elecciones sin haberla conado porque no la hagan todo el señor Trump sacó cuatro millones de votos menos que Hillary Clinton bueno llega este hombre y acaba con este tema con los negacionistas es decir que tenemos serias riesgos de que esto ocurre el marco institucional porque son lobos el marco institucional hace inviable la toma de decisiones eficaces para condenar también entonces consecuentemente lo único que nos cambia es la movilización y no esperar a que esto venga así que vamos a empezar a nosotros a construir las cosas porque entre otras razones podemos hacer colaborar una cosa la planificación la planificación tiene herramientas pero no tiene sabe hacer cosas pero no tantas hablar de planificación y no hablar de entropía pues son dos cosas totalmente distintas o sea en los orígenes de la sostenibilidad hubo personas como Grigoyine o Lloriesco o Roel hay gente que sabía mucho de entropía que no sabía mucho de entropía pero claro la termodinámica es muy difícil hay gente que sabe mucho de la termodinámica pero no se está dedicando a esto tenemos se está dedicando a otras cosas o sea hacer un análisis en estos términos físicos es muy complicado está al alcance de muy poca gente o sea yo tengo un profesor buen amigo de Minnesota que ha intentado defender un modelo de huella de calor perdón de huella ecológica bien calculado y se encuentran muchísimas dificultades pero a veces la planificación sabe hacer cosas por ejemplo Milán Milán es la ciudad que define el primer parque de Europa con claridad Milán es lo que es en los años 90 Milán tiene alrededor lo que es el municipio de Milán que es pequeñito no lo había metropolitano el municipio de Milán tiene casi 200 casillas que son granjas antiguas pues en los 90 las protegió y no supieron qué hacer con ellas hay casi 150 novedades ahora están haciendo cosas 20 años a veces lo que hay que hacer es una planificación preventiva no sé cómo era la única preventiva pero no es fácil por mí fantástico yo creo que esto nos vale como ingredientes para que tal pongan esta mañana desde luego yo creo que seguimos con ganas de debatir yo me quedo con algunos elementos hablamos de Arturo también incluso en datos oficiales de la FAO hablamos de datos graves para el futuro inmediato de cambio climático de alimentación casi como una pandemia global en palabras del director general de la FAO hemos hablado de tipo de recursos como nitrógeno petróleo estamos hablando de planificación y de potencial hemos hablado de un montón de experimentos sociales desagregados pero que podrían trabajar juntos estamos hablando del potencial de las políticas de la articulación entre administraciones yo creo que hay muchos elementos para trabajar mañana y trabajar además sobre un montón de propuestas muy concretas que tendremos durante todo el día así que espero que os haya sido tan de provecho como a mí y que descansemos y lleguemos mañana con más caras de trabajo muchas gracias gracias Gracias.